Hola, ¿cómo es que se llama vos? Hola, yo soy Paco del Pozo. Muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿cómo son sus padres y de dónde son? ¿Mis padres? ¿Cómo son? ¿En qué sentido? ¿En qué se dedicaban a trabajar? Ah, mis padres se dedicaban a la agricultura en su pueblo. Son de un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Los Llévenes. Y emigraron muy jóvenes, todavía no había nacido yo. Emigraron a Madrid. No es muy lejano, pero entonces Madrid era una zona mucho más industrial. Y llegó un momento de su vida que tenían que desarrollarse mejor. Y emigraron a Madrid. Y allí se instalaron en Madrid. Ok. Las siguientes preguntas serían sobre vos. ¿Su niñez, cómo fue? Ah, fue una mierda. No. No, mi niñez fue una niñez normal y corriente, la de un niño. Colegio y aprender y, pues, una niñez normal y corriente. Aquí, durante la niñez, de chico, ¿qué se acostumbra hacer? Como juegos y así. Pues, yo qué sé. Ahora mismo ya ha pasado tanto tiempo. Tengo 53 años ahora, así que ya ha pasado mucho tiempo y ya ni me acuerdo. Pero bueno, lo típico de cualquier niño. Los juegos, el colegio, los deberes por la tarde, las tareas escolares y vuelta. Empezar luego los fines de semana. Pues jugar en la calle, jugar con los amigos y en los juegos típicos que había entonces. ¿Cuáles serían los juegos típicos? Había juegos muy antiguos que entonces no había maquinitas ni videojuegos. Pues jugábamos a los indios y los americanos, a la pídola o jugábamos a... Qué sé yo. ¿Había como ciertos juguetes o...? Bueno, los juguetes típicos, sí. Yo me acuerdo de los Madelman. Había unos juguetes que eran unos muñecos que tenían distintas temáticas. Pues tocaba el estiador o el soldado o el indio o el... Había muchas cosas, pero no sé en concreto ahora mismo qué juego. Pero bueno, eran juegos muy divertidos. La verdad es que nos relacionábamos más de lo que se relacionan los niños ahora, con mucha diferencia. Porque todos los juegos eran prácticamente en común, ¿no? No eran juegos individuales. Podría haber juegos individuales, pero todos los juegos eran en común. ¿Y la escuela cómo era? Pues la escuela fue muy divertida. La recuerdo con mucho cariño. Y bueno, dónde ibas a aprender, lo básico, la escuela... Entonces era Educación General Básica, EGB. Cuando estudié yo, hasta octavo de EGB. Y bueno, fue divertido y formativo. Y me divertí, pues, en una escuela. ¿Y hasta qué nivel? Pues estuve hasta... Primero, o sea, entonces será BUP. Hasta segundo de BUP estuve. Es como la final de la ESO. Oh, bueno. Y después de este nivel, ¿a qué se dedicó a trabajar o...? A trabajar. ¿A trabajar? ¿En qué oficios...? Empecé a trabajar con mi padre en un establecimiento de alimentación, una tienda de alimentación pequeñita. Y mi padre trabajaba en una fábrica de electrodomésticos que cerró. Y lo despidieron como despidieron a miles de personas. Y se tuvo que buscar la vida por su cuenta. Entonces se hizo autónomo y puso una tiendita. Y yo, justo tenía 17 años, empecé a trabajar con él. Y, pues, ahí comencé mi andadura de trabajo. Ya no paraba a trabajar nunca. No. No volví a estudiar. Ok. Bueno... ¿Cómo fue la llegada a Toledo? Pues, la llegada a Toledo fue casi casual. Me divorcié con dos hijas. Y yo trabajaba como transportista, como camionero. Estuve 22 años trabajando como camionero. Y cuando me divorcié, también quise que acabara esa etapa de mi vida laboral. Y empecé con una tienda de productos de plata, de joyería de plata, en un centro comercial. Y... Y...